El jueves podrán asistir aquí en Aragón TV al estreno del último show, nuestra primera serie de ficción protagonizada por Miguel Ángel Tirado. Hoy ha tenido su puesta de largo en Madrid, la prensa especializada ya ha tenido oportunidad de verla. Ya han podido verla, ya han podido ver ese primer capítulo, esos primeros 50 minutos del último show que llega hasta Madrid. De hecho no hablamos demasiado alto porque se está proyectando justo en esta sala de aquí al lado. Lo hace ante prensa especializada pero también algunos de sus protagonistas, el principal Miguel Ángel Tirado, María Nico el Corto. Él nos decía que ha sido todo un reto para él interpretar un papel dramático y que espera que sorprenda a todo el mundo. Aquí ya se puede ver pero ya saben que para que todos podamos ver ese primer capítulo hay que esperar tres días, hasta el jueves, hasta que se estrene pasadas las 9 y media de la noche ese último show. Son los primeros aplausos para el último show. Sus protagonistas han viajado a Madrid para que los críticos especializados den su veredicto sobre el primer capítulo. Una serie que mezcla ficción y realidad, una montaña rusa de sensaciones que su actor principal explica así. Se había encontrado con risas, con llanto, con mucho humor, algo de tragedia, problemas generacionales, cambios de existencia. Uno que no sabe qué hacer es con su vida ya, que te cansa de hacer siempre lo mismo. Lo mío era hacer reír. Entonces ahora en la serie también hacer llorar, para mí esto es una novedad total, nunca lo había hecho. Y ahora me doy cuenta de lo que se ha dicho siempre, es más fácil hacer llorar que reír. Junto a él, otros protagonistas tampoco han querido perderse el estreno de la primera serie de ficción de Aragón TV. ¿Qué es lo que los demás quieren que seamos frente a qué es lo que nosotros realmente queremos ser? Entonces bueno, pues en esa lucha de fuerzas, a veces desde momentos muy locos y premisas muy cómicas, y otros desde momentos muy dramáticos, es donde luchan nuestros personajes protagonistas. Ellos ya la han visto. Ha una emoción, diversión, y es una historia ligera, pero a la vez con mucho sentimiento, que la ves rápida, pero te queda pozo. Está muy bien que salga esta propuesta de un lugar que no es siempre Movistar Plus y A3 Media y tal, sino de una cadena autonómica que además hace su primera serie queriendo dejar claro que quiere hacer cosas arriesgadas. Esto es muy arriesgado, pero funciona. Y ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo jueves a partir de las 9 y media en su televisión. Ella no nos lo cuenta, pero sabemos que en el rodaje del último show, a Pai la llamaban La Salvadora, porque consiguió sortear más de un obstáculo. Este punto del río Ebro es el ejemplo de que en la grabación de una serie puede pasar de todo. El equipo bautizó este lugar como la localización maldita. La verdad es que costó un montón encontrarla, la encontró Quique Mora, que localizó casi prácticamente toda la serie. Aquí tuvimos que partir el rodaje, que era un día solo, en dos días, porque el primero nos empezó a llover salvajemente. Y cuando volvimos a finales de noviembre, el río había crecido y llegaba el agua hasta aquí, o sea, hasta arriba. No había playa, no había nada. O sea, toda la localización sumergida debajo del agua. Gracias al esfuerzo y el trabajo de profesionales aragoneses como ella, hoy esta serie es una realidad. Se han empleado más de 40 localizaciones. El colegio Joaquín Costa, nos cuenta Carlos, hubo que transformarlo de centro infantil en instituto de secundaria. Y es que la tarea de localizar tiene mucho de encontrar y también de crear. El gimnasio de calle lo pusimos enfrente de la Basílica del Pilar, para que tuviésemos la basílica justo de fondo. Eso está construido totalmente. También estuvimos en la escuela de Bellas Artes, en la antigua escuela de Bellas Artes, donde construimos todo el loft donde vive Luis Agavasa, Pilar, el personaje. Así se ha construido el universo de Miguel Ángel Tirado. En cuestión de días lo podrán descubrir ustedes.